Es una operación sin firma, con armas limpias. Nosotros nos comprometimos a no operar militarmente, pero estamos obligados a hacerlo, y hacerlo bien. Se juntaron para vengar la masacre de Seiza. Joka, lo que define una revolución es el fusil. Con lo que tenemos para mí, hay que ser la de Joka, es la más limpia de las tres. Puede ser. Si decidimos por la de Joka, él va a tener que venir con nosotros para abrirnos la casa de la vieja cuando la escoba se vaya a dormir. ¿Tos matarías? ¿Y por qué no? Queremos solo nosotros. Queremos participar. Sí, yo creo que también. Pero no sé qué me pasaría después. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!